Viene, 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 saludo mis hijos, óyeme, este es, mira, a Don Goyo, quien le habla, bienvenido a mi canal, si es la primera vez, ¿verdad?, que me visite, usted se pregunta, ¿qué diablo hago yo aquí en este canal?, pues mire, sepa usted que es tremendo bochinchero, él tiene que aceptarlo de una buena vez, usted llegó al canal que tenía que llegar, este canal aquí, yo no tengo exclusiva, pero olvídese, tengo bochinche aquí, hasta viejo, olvídese, no me importa, ustedes les recuerdo que tienen que suscribirse a este canal, esto es bien, bien importante, y mire, usted le dé esa campanita para que le lleguen entonces las notificaciones, condenado, no se ande preguntando que, ¿dónde yo estoy?, ¿dónde me consiguen?, yo lo digo aquí, lo he dicho 20 mil veces, óyeme, usted me consigue en las redes sociales, porque yo, sí que soy tremendo presentado, estoy en todas, mire, en Instagram, Facebook, olvídese, en TikTok, usted no va a encontrar, porque tengo dos pies izquierdos, pero, cuando esté pelado, voy para allá también, bueno, señoras y señores, mire, en el día de hoy, tengo, olvídese, una enciclopedia, señores y señores, la cultura de este país, desde radio a televisión, lo que usted quiera saber, de cómo evolucionó la televisión en Puerto Rico, tal vez eso hasta ha afectado el YouTube, ah, gracias a eso, ¿verdad?, todo el mundo ahora, sin miedo, se atreve a hacer un canal de televisión, y toda la cuestión, y hacer inventos, señores y señores, tengo, mire, el papá de los pollitos, para muchos, todavía dando peleas, señores y señores, mucho más que, óyeme, cualquier influencer, que usted ve por ahí, le vamos a dar la bienvenida, señoras y señores, a nada más, mira, nada menos que, mire, Luisito, Luis Vigoró, Lorenzana, óyeme, saludos, Luisito, saludos, saludos, como yo, saludos, gracias por invitarme a estar con seguro aquí también, óyeme, Luisito, óyeme, no, las gracias, las gracias te doy yo, óyeme, porque, yo sé que, a pesar de esta cuarentena, al igual que a mí me pasa, tengo todo el tiempo, el mundo, pero se me va, me mantengo ocupado, a veces no tengo tiempo, para otras cosas, en esta cuarentena, óyeme, Luis, antes, ya son las 10 de la noche, no, eso es así, yo digo, pero ven acá, y cómo es que, cómo es que yo voy a existir, cuando todo esto vuelva, ¿verdad?, a la normalidad, pero escúchalo, y que necesito una ayuda tuya, porque es que tengo una muletilla aquí, mira, señora y señores, eso lo digo, cada 3 segundos, entonces, bueno, voy a aprovechar, que Luisito está aquí, mira, tengo aquí, un palo de ron, es lo que tengo aquí, ah, sin miedo, una caneca, 75 chavos, en el colmado de Paquitín, ah, baratito, cada vez, cada vez que yo diga la palabra, señor y señores, me voy a dar un guanetazo, olvídese, sin miedo, aquí, Luis, tú termina, si estoy, voy a pasar la llave, y tú termina la entrevista, si estoy, si estoy, entrevista yo mismo, dale, dele por ahí, dele por ahí, para abajo, bueno, señoras y señores, mire esto, Luis, antes de comenzar, ¿verdad?, a hablar sobre este movimiento, que tú has creado, olvídese usted, va, Bonnie, ¿sabe?, el movimiento vigorizante, señoras y señores, de Luisito Vigorón, en las redes sociales, ha tomado, mire, por sorpresa, muchas personas, pero quiero, ¿verdad?, comentarle, muchas personas que ven, ¿verdad?, y me ven también a mi novia, la Comay, usted sabe cómo es, óyeme, el comienzo de Cobo Santa Rosa y la Comay, muchas personas desconocen, eh, el dato, y muchas personas de todas las edades, desconocen el dato, que Luisito Vigorón, ¿ah?, tuvo que ver con ese movimiento, no necesariamente, ¿verdad?, con la Comay, pero sí, con ese movimiento, Luis, esa historia me parece interesante, yo sé que tienes miles como esa, porque hay muchos artistas que hoy, eh, se deben de alguna manera u otra a ti, ¿verdad?, pero quiero que me hables un poquito sobre esa, ¿verdad?, esa experiencia, ¿verdad?, con Cobo Santa Rosa y cómo, y cómo nace esa idea. Mira, pues básicamente, eso es una inquietud, cuando yo empecé a hacer los programas de televisión allá en, a mitad de los ochenta, eh, yo siempre, ya yo estaba haciendo programas de radio, cuando Papi murió, yo continué con su programa de radio, y me mantuve activo en la radio por, como dos años y medio, hasta que empecé el televisión, y siempre me gustaba la sección de dar información de lo que estaba haciendo la farándula, más basado en un segmento que tenía Milta Silva, que se llamaba Tirita Paté, que ella se inventaba, pues, comentarios de los diferentes artistas, y de lo que estaba pasando en el ambiente artístico, de una forma jocosa, y yo cuando comencé radio, empecé a hacer segmentos como eso, lo hice con, con Partoja, que en Paz Descanse, en la radio, que tenía un programa de Noti 1 con Elsa Fernández Miralles, en ese momento, y seguí evolucionando hasta que empezaron los programas de televisión, y Cobo, que es amigo mío personal, por, por el deporte, así que nos conocimos a través del deporte, pues, es un tremendo ventrílogo, y yo le digo, Cobo, ¿por qué no nos inventamos algo que vaya con esto, que pueda dar la, la, la información noticiosa, pero jocosa? Y entonces, pues, Cobo habló con una persona que hace títeres, y muñecos, y cosas, y yo hablé con Milikangiano, que en aquel momento, pues, estaba bien fuerte, con su guiri guiri, en la radio, y en la prensa, y entonces, pues, hicimos una colaboración, yo hacía el programa, y hacía la contrafigura con, con Cobo, Cobo se creó, eh, se buscó para que le crearan la idea de que se fuera parte, parte él, que es la parte de la cintura para abajo, y, y parte de la muñeca, que es lo que ahora se llama la coma, y que en aquel momento se llamaba Doña Fulana de Tal, y por ahí empezó a evolucionar el personaje, eh, luego, pues, ya Cobo estuvo conmigo un tiempo en el show del mediodía, de ahí le hicieron una oferta para irse a otro canal, y ahí, pues, él ya siguió por su cuenta, desarrollando el personaje, lo cambió muchísimas veces, cada vez que se cambiaba de canal o de programa, le cambiaba el nombre al personaje, hasta que llegó a ser ahora eh, la comaí. Entonces... De eso hace ya, treinta y tres años, treinta años, yo me acuerdo, por ahí. O sea, que comienza por la necesidad, ¿verdad?, de, 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 lo que tuviste que en ese momento, ¿verdad?, y que, y que ha sido tremendo palo, Luisito, porque eso de los chismes, todavía la comaí sigue siendo, ¿verdad?, número uno, a pesar de los años, eh, y muchos programas que han surgido a base de la comaí. Sí, oye, surgió como un noticiero, un noticiero, de farándula, obviamente, pues, Cobo le dio un giro después, al final, lo que es ahora, que es más, más espectacular, nosotros cuando lo hacíamos, lo hacíamos en base a relajar, a, a la información que teníamos de nosotros mismos, del grupo de trabajo, este, le poníamos, eh, y hablábamos más de las cosas, o cosas, que nos pasaban en aquel momento, que crear la expectativa, información, de, de la, ya llegar a evaluar cómo se comportó una persona, en su vida personal. Pero, ha funcionado, y en el, en este juego de los medios, todo vale. Así que, por ahí, ha seguido. Bueno, oye, ahí lo tiene, señores, la historia de cómo es siempre importante ver, ¿verdad?, dónde comienza todas las cuestiones, y en el caso de Luisito Vigoró, el artífice de muchas cosas, y así como esa, ha tenido 20.000 ideas, eh, que le han resultado, y me parece que también ha tenido unas malas, pero las malas siempre son importantes, señores, en este negocio, hay que perder, para uno poder crecer, obviamente, nadie es perfecto. Eh, oye, Luisito, vamos, entonces, vamos a esta cuestión de, de vigorizante, eh, vamos a enseñarle varias fotos, de cómo es que, eh, que tú estás vacilando, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, ¿dónde más estás, Luisito?, además de Instagram y Facebook. En esas dos, por el momento, más adelante viene YouTube, como parte de la estrategia, eh, y haré otras cosas, pero esa parte de la, de la red de la Brega Misión, que son los creadores de este, Inverto, mi hija Andrea, eh, que es la que creó la idea de Jato un Palo con Luisito, y mi hijo Jean Paul, que es el que brega, para todo lo que tiene que ver con, con el movimiento dentro de las redes, y cuándo se postea, y cómo se arregla, y cómo, todo, todo, todo lo que conlleva estar en, en, en el mundo cibernético, que es bastante, eh, complicado, no técnicamente, pero, requiere mucho tiempo, hay que dedicarle mucho tiempo, porque le llegas a un universo que, que le gusta tener, eh, respuestas inmediatas, y no necesariamente uno puede manejar todas las contestaciones, este, a la vez, así es que ha sido un proceso bien entretenido, sorprenderte el crecimiento que hemos tenido en estas cuatro semanas, que llevamos posteando, eh, los diferentes palos, este, se ha convertido ya, pues, como te, como te dicen, un negocio, pero estamos, las camisas se están vendiendo muy bien, la gente está pidiendo, eh, presentaciones, los oficiadores están entrando a oficiarnos, este, las fotos, así es que, ha sido un, un ejercicio que empezó, como algo familiar, que se convirtió, como, como todo, en un negocio que sigue creciendo, gracias a Dios, y gracias al público. Oye, y, y yo te voy a decir una cosa, Luisito, mira, esta, cuando llega la cuarentena, ¿verdad? Esto es como un negocio, negocios que han emergido, de esta cuarentena, como todo, el ser humano evoluciona, y nunca se queda estancado, pero hay gente que sí, se queda estancado, Luisito, yo sigo varios influencers, ¿verdad? Eh, viejos, jóvenes, olvídate, el que sea, y yo he visto, Luisito, como, por ejemplo, el molusco, pues ese hombre, no importa lo que pase, siempre se va a reinventar, está haciendo video en Instagram, y olvídese, sigue reinventándose, no importa lo que pase. Ahora tiene su canal de televisión, que le va muy bien. No, entonces, pero también, Luis, he visto otros, tal vez más jóvenes que el molusco, que se han estancado, señores y señores, se han quedado en la nada, como si se hubiese acabado el mundo, y no se sabe ni de ellos, se han amantequillado, ¿verdad? Como decimos nosotros, y no han podido, señores, el Luisito Vigoró, yo no, Luisito Vigoró no es millonario, por lo menos que yo sepa, ¿verdad? Ni Hacienda, no sabemos si es millonario, pero, señores, yo no creo que a él le hace falta a estas alturas, hacer, ¿verdad? Meterse, como él mismo dice, esto no es fácil, ni aunque sea, poner fotos en las redes sociales, haciendo cualquier cosa, no es fácil, ¿verdad? A mantenerse o hacerlo, ¿verdad? A largo plazo, duradero, pero Luisito Vigoró es que le gusta, señores y señores, le gusta, vio la oportunidad y le aprovechó eso, señores, una lesión de vida que usted está tomando aquí de gratis, usted no puede amantequillarse, tiene que seguir para adelante. Luis, te quería preguntar, esto obviamente se ha convertido en un proyecto familiar, ¿qué mejor que eso? Eso no tiene precio, ¿verdad? Que poder involucrarte con tu familia, eso no tiene precio. Ahora bien, Luis, yo sé que tú tienes unos proyectos, antes de que pasara todo esto, sé que había algo en el Choliceo que venía, para este mes, ¿verdad? En mayo, iba a ser mañana, mañana iba a ser un show que era como un proyecto de trayectoria, todo lo que hemos hecho en estos 35 años en los medios, tanto de televisión, radio, teatro, era como un compendio de todas esas cosas que hemos presentado, con pedazos de comedia, pedazos de música, con artistas que han colaborado con nosotros en nuestros programas por muchos años, o sea, es un programa de entretenimiento parecido a Sábado en Grande, iba a haber juegos, iba a haber premios para la gente, así que ese proyecto, pues ahora hasta que nos abran las plazas de trabajo en Puerto Rico, pues vamos a ver cómo se puede, se puede implementar de nuevo. Pero entonces te pregunto, Luis, antes de que empezara todo esto, ¿cómo estaban esas redes sociales, si las puedes comprar ahora, o ese movimiento, ese, porque sabemos que siempre has estado en todos lados, en todos los canales, te quieren, ¿verdad? En todos los canales. No estaba tan activo, no estaba tan activo en las redes, y mis hijos son los que me insistían que tenía que ponerme más, estaba más en Facebook, ellos me movieron a Instagram, pues ahí entra una nueva población a enterarse de las cosas que nosotros estamos haciendo, y así es que por ahí el crecimiento en Facebook y en Instagram, al unírselo todo, es que se ha convertido en el proyecto que es ahora, que cualquier cosa que ponemos, pues tenemos muchísimos seguidores, y posts, y shares, y estoy bien contento por la cojina porque estamos haciendo algo para entretener a la gente, que al final de todo, eso es lo que siempre hemos querido hacer. No, y Luis, tú sabes que yo he visto gente joven, y eso es lo que me ha sorprendido, porque he visto gente joven que están siguiendo ese hashtag, cuando a veces dicen, había un meme que vi hace porque si atrágame tierra, escúbeme en casa de Luis Vigoró. Entonces yo digo, pero mira, ¿cómo va a ser que Luis, trascendiste esa barrera, que es difícil, ¿verdad? Porque la generación, cada 10, 15, 20 años, alguien se olvida, se olvida uno de alguien, pero has podido pasar esa barrera, que eso es algo bien, bien complicado. Es complicado, y te digo, mucho tiene que ver, pues, el posicionamiento que se hizo con el producto, el trabajo gráfico que ha hecho mi hijo, y el trabajo de contenido que hace Andrea, pues ellos son jóvenes, Andrea tiene 27 años, Jean Paul tiene 34, por ahí, 35, 36, y entonces, pues, ellos me mantienen al tanto de cómo es que tengo que utilizar los diferentes medios y las cosas como las debo presentar. Pues, y así es que tú llegas al alcance de que te entienda la gente de lo que tú quieres hacer y lo que tú quieres hablar. No, Luis, entonces, te quería preguntar, esto que tú estás vendiendo, ¿verdad? Luis Vigoró, porque la base, ¿verdad? El vigorizante, Luisito Vigoró, y ese mote de que eres un, olvídate, un vacilador, de que estás bebiendo todos los días, hablando, ¿verdad? Entre tú y yo, serio, ¿cuán cierto puede ser eso? ¿Realmente tú estás bebiendo ahora mismo? Señora, Luisito Vigoró, ¿no está bebiendo ahora mismo? ¿Está de lo más bien ahí? Vengo, vengo de un descanso porque esta celebración del 5 de mayo duró hasta ayer. Ah, vaya, ah, vaya, me hizo. Le dije, déjame hoy bajar revoluciones, tengo que coger siempre un día para atender mis otros negocios. Hoy es el, los jueves, por lo general, es el día que atiendo, pues, mis otras responsabilidades de mis negocios personales. Así es que, oye, hasta después de las 2 de la tarde, estoy tranquilo. Ahora, a las 5, ya tú sabes, cogemos velocidad de nuevo. Sí, porque ahora no hay hora, ¿sabes? Antes uno medía el tiempo, pero ahora olvídate, a cualquier hora, pues, si no hay nada que hacer, más nada. No, claro, y que uno no sabe ni qué día es. Dice, ¿qué día es? Oye, ay, domingo, martes, sábado, yo no sé, la gente está... Oye, yo estaba en una conversación y la persona me dice, ¿qué día es, oye, jueves? Yo creo que es jueves, 10 jueves. Sí, porque el viernes eso no se olvida. Yo sé cuándo es viernes, sábado y domingo. Los demás, de lunes a jueves, ando perdido, ¿sí? Oye, te quería preguntar, Luis, consejo. Ahora mismo, señores y señores, ustedes, si descartaba usted a Luisito Vigoro antes de esta cuarentena, ¿se ha podido, chaval? Porque el hombre, de nuevo, se ha reinventado. Consejo que le da, Luisito, a estos influencers, a estas personas que quieren comenzar en los medios de comunicaciones, ¿cuál es tu consejo? Mira, esto es, nada, lo que tienen que tener es la consistencia, trabajar el producto y mantener el nivel de calidad que tiene el producto y de verdad dedicarle tiempo. Nosotros para preparar un trago que lo que lleva son tres ingredientes, a veces estamos dos horas decidiendo por el día que es, si hace calor, si llovió, si esta semana pues hicimos tragos con vodka, pues ahora nos toca hacer con whisky, nos toca hacer con ron, o sea, hay que llevar una bitácora, o sea, que no es que tú te levantes y dices, ah, pues voy a hacer este trago, ¿no? Porque es una secuencia que hemos estado llevando en nuestras publicaciones y eso, ahora nos estamos preparando este domingo el Día de las Madres, pues vamos creando un ambiente que vaya a la festividad del próximo domingo, que yo estoy seguro que todo el mundo lo va a estar celebrando, aunque sea así, por los medios cibernéticos, y en base a eso, pues es que la gente hace comentarios y es consistencia. Si te vas a dedicar a algo, tienes que hacerlo y estudiar y prepararte. Yo así, todos los días que llevo, me siento, busco información, busco los libros que tengo de tragos, o entro en internet y busco y los combino y digo, bueno, en Puerto Rico esto no se toma así, pues vamos a cambiarle estos ingredientes y ver qué pasa. Anoche mismo estaba en la grabación, porque mi hija tiene un podcast de ella que publicamos los martes por la noche, y ayer yo llegué y allá había hecho tres shots que le quedaron espectaculares, lo van a estar viendo en estos días que ya lo va a subir. Y eso fue porque ha ido aprendiendo todas las cosas que hemos hecho en esta semana. Oye Luis, te quería preguntar, ya ustedes tienen ahí el consejo, el consejo que yo le puedo dar, don Goyo, que no sé nada de nada, pero el consejo que le pueda dar cuando usted, si usted va a comenzar algo y hace en los medios, que usted se lo va a ofrecer a otra persona, trate de hacer algo que pueda ser sostenible, por lo menos ese es mi consejo, que usted puede hacer todos los días, ¿verdad? Si usted le gusta lo que hace, pues obviamente lo va a hacer todos los días, 24-7. Pero usted se va a poner a hacer algo que a usted no le gusta, darle que temprano se va a quitar, pero es porque no le gusta y obviamente a usted no le gusta, la gente no le va a gustar tampoco, condenado. Es la cosa. Entonces, Luis, quiero hablarte de las camisas rapidito, cuéntame sobre esto, le voy a enseñar el website, mire esto, señoras y señores, todas estas camisas yo me las voy a comprar tan pronto me lleguen, los 1,200, ellos si me llegan, los voy a gastar en eso que se chave, porque televisor tengo, tengo televisor aquí. Así que... Pues mira, nada, pues es una idea de cómo seguíamos haciendo el hashtag, pues mi hijo es ilustrador, pues hizo el logo de Vigorizante en Instagram y la gente le gustó tanto, empezaron a preguntar y entonces empezamos a hacer primero con el logo completo, ahora como si ves, pues aquí está la frase sola, todas las semanas estamos sacando cosas nuevas, vienen gorras, vienen tank tops, porque las mujeres pidieron cierto tipo de camisas y toda la semana se siga aumentando la línea, pero eso, como te digo, se lo deciden allá, mis hijos me dicen, mira, esta es la ropa, la camisa que te tienes que poner, más siempre sigo buscando camisas curiosas, hoy, que es Throwback Search, después me voy a ir por una línea de hace como 50 años, que van a ver esta tarde cuando lo postee. Bueno, señoras y señores, reinventándose en la cuarentena, señores y señores, porque está la gente en la casa, la gente no podrá salir, pero desde su casa hacen compra, nosotros también tenemos una tienda online y la gente me ha apoyado increíblemente, Luis también, nos hemos puesto con la tienda online y también es otra cosa que es bien, bien complicado, esto no es fácil, nada de esto es sencillo, pero se hace obviamente siempre con amor. Luisito Vigoró, ¿dónde te consiguen las personas? Los que te quieren seguir, ya pusimos la tienda online, vigorizante.tv, pero en Instagram y Facebook, ¿cómo te consiguen? En Instagram es Vigorizante y en Facebook es Luis Vigoró. Ok, bueno, Luisito Vigoró, te agradezco en el alma la entrevista. Gracias, Goyo. Espero que esto sea el comienzo de otras cosas, mire, condenado, usted que me dijo que no, que no quería que yo lo entrevistara, mire, Luisito Vigoró me dijo que sí, condenado, así que para acá no venga después, no, no, tenía que tirarla, Luisito, tenía que tirarla, descarga. Bueno, señoras y señores, le agradecemos a todos la sintonía, venimos, señores y señores, mañana vengo a las 8 de la noche, saludando a todo ese corillo de bochinchero, así que usted me sigue por aquí por YouTube, recuerde suscribirse, condenado, para que no se lo cuente. Bueno, llévate lo que estoy, mire, bien cansado.